Hola a todos y a todas, soy Ciroga-chan y aquí estamos con el Let's Play de Ferry Suray a Satorra En el capítulo anterior empezamos el caso 4 En el que resulta que el acusado es Edgo Y... es todo muy raro porque no quiere que le ayudemos Y tampoco nos deja claro si es o no el culpable Así que... no tenemos nada en claro aún Llegamos a... estuvimos investigando el lago donde se convirtió el crimen Y nos encontramos en uno de los sitios... una especie de acampada Así que vamos a seguir investigando Examinar La gana tiene un micrófono y otro accesorio extraño Hazme una foto cuando se escuche ¿Cómo lo haces? ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Probamosla! Probando... ¡Soy Nick! Quizás seguirte un poco más ¡Probando! ¡Soy Nick! ¿Quieres callarte? Yo creo que está rota No le des una patada Como es que no funcione con la voz Bueno, ¿qué hacemos? ¡Ya sé! El lanzacompete ¡Pum! ¡Click, click, 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 click Eh... sí, funciona ¡Tú! ¡Aparta las manazas! ¡Ah! ¡La madre que...! Mira lo que has hecho Un carrete de película entero para tirar ¿Eh? ¿Cómo? Perdón Tu verdad no me sirve de nada ¿Sabes lo que cuesta un carrete de película? ¡Se lo pagaré! ¿A quién se lo ocurre solo en esa confedicción? En un sitio así Eh... yo... ¿Qué? No me tomes el pelo No soy ninguna paleta de pueblo Sí, conozco muy bien a los de vuestra especie ¿Pero sabéis que los del sur somos idiotas? Porque tenemos unos centros ¿Y qué centros te pongo a ti? A mí se me dan fatal los centros Pues te voy a decir algo Que yo soy estúpida no quiere decir que todos los seamos ¡NICK! ¡Socorro! ¿Y tú quién eres? ¿Su carabina? Sí, eh... digo... no... en fin... Somos... amigos... ¡Cuidense antes de hablar, demonios! Mira, prefiero aguantar uno de los demonios de tapas Antes que quedarme aquí viendo cómo tartar mudé ¡Madre mía! ¿Debería que apagar el carrete? ¡Cuidado! Sí, señor Eh... mejor pensado ir a darle para el huevo Lo siento mucho ¿Podríamos hablar contigo? ¿Aún me estés cabreadas? Mmm... ¿Qué? No, es que estoy cambiando el carrete a la cámara Alguien no diré quién Me ha gastado un carrete entero Lo siento Esto no va bien No sé si tendré algo que le pueda interesar Mmm... ¿No ojalá o...? Vale, no Tenemos que darle algo que le pueda interesar Y no creo que alguien le hace a Gofetis ¿Aún lo tenemos? No, ya se ha gastado O sea, que no sirve para ¡Ey! Vale, pero esto es lo mismo de todos los casos Es curioso que los dos tengan el pelo... Los tres tengan el pelo oscuro Vamos a examinar Si me dejo Sobre el plazo de que en las revistas hay comida Hay que tener sangre fría para acampar en un tiempo tan frío La señal dice Prohibido acampar Buen lugar para levantar la tienda de campaña Menos mal que no hay escenarios No prenda fuego a su tiempo Vaya, esas señales no existen ¡Oh! ¡Hombre, pues deberíamos! ¿Quién sabe? El 4x4 ha conocido días mejor Se llenó de huyeduras No puedo creerme que alguien haya traído su vestido Pero aquí me pregunto Si está prohibido y está... Y la policía está peinando el lugar ¿Contra todo para no están haciendo que los han dado cuenta? De que aquí hay una acampada ¡Nik! ¿No irás a decirme que sigues con hombre? No, no Tan solo me preguntaba ¿Por qué las sartenes y las ollas de cambio son para las muñecas que alumina? El hilo de derecha no sabe del tema Si no hay ninguna ley que las obliga a fabricarlas con alumina Estoy soñando Vale, supongo que tendremos que volver cuando tengamos algo Que le podamos dar a... Una chica sin nombre Vamos a la comisaría 25 de diciembre, comisaría, departamento, criminal Parece que el inspector Gamso no está ¿Algún problema, señorita? ¿Viene a entregarse? Dígame, ¿qué hizo? ¿Un robo? ¿Exhibicionismo? ¿Qué? ¡No! Nada de eso Buscamos al inspector Gamso No está Pero pobrecita ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué viste así? ¿Gamso? Ah, sí, esto es una reunión Y creo que va a tardar Vale, pues ya volveremos Muy bien Quiero tener chichitos acá Si nos matas del hilo ¿Cuántos años crees que tenemos? Vale, vale que Maya tenga 17 Pero yo tengo 17 Y no me meto en líos No me robo, ¿está claro? ¿Pero qué robo? ¿Tengo ambiente de criminal o algo? Oh, pobrecita Lo vamos a examinar Vale del inspector jefe Está pegado a la pantalla de su ordenador ¿Qué? ¿El ahogo? ¿Gordia avistado? No puede ser ¿No debería leer cosas más interesantes? Ay, si Eso es un subú A lo mejor luego te lo paran de mal Oye, ¿no es esa mascota de la policía? ¡El fijo en azul! Yo tengo esa idea Yo creé la A esa mascota Ya veo, muy bonito Mira el nombre La número de mascota Del departamento criminal Aunque sea lo último que hay Eh, buena suerte Esto es lo que creo que es ¿Os parece un espectáculo? No Eh, yo me refería A la foto que hay aquí detrás Un bóster de una mujer policía Ah, no Es la última persona Que le ha dado titis en uniforme Qué bien ¿Titis en uniforme? ¿Qué? Ah, por Dios ¿Los escritores de los despachos? Cada uno tiene un ordenador y varios archivos No, me los esperaba Estaba ordenado Pensad que los inspectores No ha pasado mucho tiempo En su despacho No creo que saquemos nada más ¿Vamos al bufeto, eh? Nada ¿Al centro de detención? Nada A lo mejor ya ¿Hay alguien en el alquiler? No Pues... Pues... Vale, aquí suele ser... ¿Qué hay aquí? Aquí hay un árbol en da bastante vez Un árbol en sin tuya Hay más árboles escondidos entre nosotros No tenemos nada que presentarle ¿Cómo no es el distintivo? Este es mi distintivo ¿Eh? Las placas suelen brillar y ser bonitas ¿Eres un polio o algo así? No, sé ¿Eh? ¿Qué? Me ibas a demandarme por hacer esas fuerzas, ¿verdad? Que sepas que yo soy muy fuerte Que no me he dejado pisar de árbol Porque... No, no es eso No, pues menos Al final es el que Estaba investigando un crimen Que tuvo lugar en esta... ¿Un asesinato? ¿Sola bien? Ya lo he dicho antes Venga Pregunta lo que quieras Confía en alguien que quiere cooperar Hombre, yo también quiero cooperar Y tú también Sal desde tu escondite, guapa No muerto Te vas y nunca Ahora me hice imágenes Lo siento Me sentí un poco mal Con la diferencia cultural entre ambas La diferencia cultural No pasa nada Aprenda Tú tranqui Que si quieres me expreso más firme Eh... Gracias Bueno, pues me llamo Lota Lota Harte Me pueden llamar Lota He venido aquí a fotografiar Juvia de motorista Para mi proyecto de investigación Encantada de conocer Los redes alaos ¿Desalados? Lota Hara, edad, 22 años Sexo, femenino Supuesto estudiante de investigación Fotografía Estreo de juegos en el agua Vale ¿Qué ha sucedido? Ah, sí ¿Cuándo ocurrió ese simato? No he visto mucho en la tele estos días Fui muy tarde en Nottebuena ¿Ah, sí? En Nottebuena Dispararon un hombre en una barca ¿Ve usted algo? ¿O a lo mejor con el disparo Se salió alguna foto? A ver ¿Una barca, dices? A lo mejor vi algo No estoy segura Tengo en cuenta que hay otro día Observando este lado He visto barcas hasta aburrirme Pero difícil de cortar lo que da ellos Bueno ¿A qué se dedica Lota? ¿Quién? ¿Yo? No La otra Lota Ajá ¿De verdad queréis saberlo? Pues soy un estudiante En la Universidad Campestre Vengo a mi interior de la región ¡Hala, qué bien! Nick Es uno de la Universidad Campestre Eh, sí, eso he dicho ¿Y cuándo he ido aquí? A ver, creo que hace 3 días ¿Y qué fotografía? No lo he dicho ya Sí, no lo he dicho ¿Meteritos? Yo lo tengo de meteritos ¿Estrellas fugazas? Sí, peneces es lo mismo ¿Qué cámara tan curiosa tiene? Y que lo digas Es alemana Una auténtica sol india Nadie me hace un cuchillo En fin ¿Y qué es este aparato Que está sobre la cámara? ¿Qué? ¿Un aparato? Empezó a moverte Cuando disparé Las otras copetas Ah, es el mecanismo Que actúa el obturador Cuando detecta un ruido Ahora está programado Para detectar ruidos grandes ¡Una cámara programable! ¡Qué guay! Cámara de Lota Añadida a la actividad del juicio Configurado para hacer una foto De un ruido puerto ¡Mirale! Y un disparo No puede ser un ruido puerto Vale, ahora vuelvo a sus algas Vale, ahora vuelvo a sus algas Entonces su cámara se activaría se produjense una explosión eso fue la última serie memoria caso de un disparo lo que yo decía un disparo y un disparo no es muy distinto el sonido de nuestra lanza con catis no? bueno quizás su cámara hizo una foto de la asignata podría ser hey! anda que no sois listos? eh? ya has visto lo que dices? pues mira voy a la foto debería ser de anoche, la vi todas pero no recuerdo si había algo interesante en ella voy a ver si, sería genial si resistía a un asesinato, guay! voy a ver ese capito vengo a un hombre quieto vale? mmm vale se subió a su 4x4, vámonos ya volveremos pues nada, vámonos cuando volver a entrar ya sabrá leer al reloj? mmm no, entonces supongo que ahora sí que tendremos que ir a otro lado y saldrá algo ya directamente bien 25 de diciembre comisaría de apartamento prim... mmm... parece que el inspector sigue en la reunión ¡hey! pues no no sé por venir amigos, inspector de un show la reunión acaba de terminar, para bien o para mal la verdad es que nos va a dar una mala noticia nada me gusta las malas noticias sabe algo de la víctima? no, no, sigue en la identificación y el school ha dicho algo? no ha dicho ni... y la reunión no puedo contarle nada, usted es abogado es verdad sabe usted yo no sé qué pensar está claro que hay algo humano como nosotros yo nací con la impresión de que si hubiese hecho algo malo no lo ocultaría no es esa clase de persona de gente pero nadie más se da cuenta entonces, ¿todos piensan que es el culpable? y encima si él no lo niega pues me vas a decir tu... que hacemos bueno, el juicio comienza mañana tal como estaba previsto ya veo bueno, al final si nos ha dicho algo de la verdad no se lo diga a nadie amigo sí, inspector y háganme un favor apoya a él les doy ayuda y solo usted puede dársela solo que hay una razón para que no quiera contarnos nada ¿qué es inspector Ganso? ojalá él confiar en nosotros tanto como usted inspector Ganso? ¿por qué confía tanto en él? bueno, pensaba que eso estaba claro hemos trabajado juntos mucho tiempo creemos el uno al otro, eso es todo oh, qué bonita ¿has trabajado mucho juntos? mire, él siempre se conseguía que era el acusado fuera de que era culpable puede haber una cuestión y emplearse métodos sin tanto extremos pero él tenía razón para eso él confiaba en nosotros y se dejaba en la piel para que condenasen el culpable por eso trabajaba tanto a mí tenemos que ganarnos la confianza que haya depositado en él tenemos que ganarnos la confianza que haya depositado en él ya veo es una persona por el que se puede confiar les doy mi palabra vale por cierto por cierto, ¿tiene ya el informe de la autopsia? ah, sí, he hecho una copia gracias gracias arco panel vete a la muerte 24-25 dispara en el corazón vale ni... ¿puedes enseñarme la foto de la víctima? interesante esa cara... ¿le conoces? no, no lo sé tengo la impresión de haberlo visto hace mucho tiempo mmm... interesante eh... no sé si podemos... ¿cómo que no recuerdas nada? bueno, espero que les sirva amigo gracias Victor por favor ¿habrá vuelto ya algo? no supongo que ahora habrá que ir... veanmelo a ver si ya miró las fotos y encontró algo sí 25 de diciembre bosque del lago gordo hola hola loco ¿sabéis qué? nos ha tocado el gordo ¿el gordo? mi cámara automática sacó dos fotos anoche hey son estas, mirad una foto del crimen esperen ¿veis? está disparando con una pistola eso... parece así pero no se ve bien quién es el que dispara sí, ay... no sé si puedo saber si es alguno o no es el que si anoche vi un pedazo... un pedazo de nidole impresionante pero... al ver estas fotos me he acordado de algo ¿y cuál es la otra foto? ¿qué? yo vi el asesinato, fui testigo ¿qué? ¿en serio? pues claro y ahora se acuerda en fin casi como se lo digo a la policía no... sí pues casi como que sí ¿eh? oye, no te olvides de mi forma de hablar, ¿vale? que la Lota es muy sensible mira, me voy directo al contarse quédate con la foto ¿y la otra? chao espere, Lota ¿qué? ¿no ves que tengo prisa? cuéntanos primero lo que pido, por favor mira Majo, ¿te crees que me he quedado de un guindo? soy una testigo, así que estoy de lado dice, de la paz, Mavai ¿quién te prefiero comerme un cerdo vivo? no te los nada ¡Pero Lota! ¿no? que no me ha dado al estrado que me ha dado al estrado muy bien, vale el que hay hierro muere, hay hierro mata o si no me... ahora al revés, tal cual ¡Pepiro! oye, igual te tengo que testificar que flipé se ha ido bueno, pues vea, testigo más ¿qué hacemos ahora, nico? si realmente he visto algo, poco más podemos hacer pero, ¿qué es lo que vi en realidad? supongo que no lo sabremos hasta mañana foto del lado vale oh, 25 de diciembre al lado, playa parece que la policía ya ha entrado a nadie ¡Ey! ho, ho, ho Nick, papá Noel se ha enfadado contigo ¿qué? ¿cuánto tiempo, Nick? Nick ¿conoces a papá Noel? Nick, San Nicolás ¡claro! hay cierta relación ¿qué? no seas tonta soy yo, tío oh, dios Larry ¿qué haces aquí? ¿no se aclaró? ganóme la vida vende perritos samurái ¿quieres uno? me hace falta dinero me hace falta dinero mi novia, Kiyans se merece lo mejor ¿Kiyans? ¿se broma modelo o no? por favor Kiyans es una mujer de bandera, Nick fue ella la que tuvo la idea del disfraz siempre me anima a hacer cosas ella fue la que me compró el disfraz mmm, es genial no me disfraz a papá Noel esa chica tiene que ser la repera hey, qué guapa Nick ¿y ella? es tu... ¿por qué ponés esa cara? mi... ah, no para nada soy su socia Maya Fate soy la hermana pequeña... ¿hermana? uff, Nick eso tiene que ser duro trabajar de nuevo así y tener que cuidar de una hermana pequeña no, no no soy hermana de Nick soy la hermana... de mi hermana genial un premio para ti no te preocupes Maya que ni te escucha pero por qué... me das un poco de yuyu la cara que parezca a ver qué ha pasado oye, el ave Anoya se convirtió en asesinato tú trabajas aquí, no? no sabes nada ni que seas partida de tiempo la noche fue una noche buena seguro que estaban con Kiyans no iba a pasar esa noche aquí cogiendo frío ehh... creo que me ha dado el clavo Maya creo que la acabo de pillar de este venido no, es solo que Kiyans no está en la ciudad está... está en Hawái paramos haciendo fotos un amor lo vamos a hacer en fin, nuevo asesinato aquí en el lago el visto comienza mañana ah, genial el acusado es Ergo Miles Ergo Annie es que Larry conoce a Ergo chun 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 honey ¿te refieres a ese Ergo? al pequeño Ergo si el sospecho es asesinato wow ¿de asesinato? ¿con ese Ergo largo? claro que si Eddie iba a nuestra clase en el colegio chun 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 ¿que? vamos a ver primero los perritos amorel que son más importantes mmm... málame los perritos amorel calientes ¿eh? los perritos amorel ¿por qué se llaman así? ¿que tienen que ver? ¿que tienen que ver con los amores? bueno al principio se llamaban perritos go en homero jalajo al lago ajá los amores se le ocurrió a Kiyans ay es la mujer de mi vida ella está todo el día cambia el nombre de los perritos la bancarta la hizo ella y los críos se vuelven locos por los perritos amores eeeh aquí hay algo extraño eeeh y sabes que gracias a la noticia en la clientela la ha aumentado la noticia? si gordy gordy es verdad que tú no lo sabes no ahora el que es más importante que es gordy entonces ¿tú eras vuestra compañera de clase? si él, Nick y yo pasábamos mucho tiempo juntos caray no lo sabía pero a él no le gustaba mucho salir estaba todo el día estudiando para ser como su padre frase naranja como su padre si el padre de Edward era un abogado muy famoso para que venga caray espera ¿has dicho abogado? claro si un momento pero si Edward es un fiscal ¿eh? ¿tiene una etnia fiscal? ¿qué? no, no, un fiscal es lo contrario a un abogado ¡eh! ¡qué fuerte! él siempre hablaba de defender a los débiles se ponía súper pesado con el deber de un hombre con la sociedad y eso ¿qué le habrá hecho cambiar? ¿tú lo sabes Nick? mmm... Nick ¿tú sabes algo? ¿y qué es eso de Gordy? ¿qué? ¿en serio no lo sabes? ¡está aquí en este lado! ¡un monstruo misterioso! ¡Gordy! ¿un monstruo? ¡sí! mira esto es un artículo del periódico de ayer trae una fotito ¡wow! ¡es cierto! mmm... ¡notición! Nick, ¿cómo está la verdad? eh... sí esto podría ser un bronco cualquier otra cosa ¿no? hombre, de una forma un poco extraña hay una frase de la persona que saca la foto ¿qué es esto? puso la cámara en modo automático y cuando lo tenía encuadrado escuchó un ruido fuerte como una explosión y seguido otro ruido fuerte como si algo se desembullese nada ¿una cámara de fotos sobre ruidos fuertes? ¿podría ser Lota? ojalá me hubiese visto no entiendo lo de la explosión Larry ¿puedo quedarme con ese artículo? claro tío por un millón de dólares ¿un millón? ¿cuándo crecerás Larry? pero no se nos da bueno y bueno, aunque no creo que falte mucho para terminar la parte de la investigación creo que voy a dejar aquí por aquí el link sobre muchas gracias por ver espero que os haya gustado no olviden de dejar un comentario y suscribiros si queréis seguir viendo la serie adiós